hola a todos y bienvenidos un día más hoy hace justo un año hicimos o mostramos un juego que se llamaba las increíbles aventuras de van helsing se trataba de un juego pues tipo diablo un m usa un juego de rol con vista isométrica que nos recordaba como ya hemos dicho pues al grande de blizzard a diablo ahora tenemos la segunda parte que se encuentra en estado de fase beta cerrada a la cual podemos acceder si hacemos la precompra del juego que saldrá el día 17 de abril bueno pues como ya hemos dicho esto es las increíbles aventuras de van helsing la segunda parte básicamente esto pues hace seguir la historia en este juego éramos un descendiente de van helsing y nos dedicamos pues a ser un cazador de monstruos en este en este vídeo nos vamos a dedicar sobre todo a destacar los cambios que se han producido ya que el juego pues sigue manteniendo las cosas buenas que hicieron al anterior título un grande pero también se han mejorado en otros aspectos que el otro pecaba de ser bastante pobre bueno evidentemente todo respecto al tema de la interfaz pues se ha rediseñado dándole pues bueno un toque un toque más más fresco bueno primero vamos a empezar vamos a crear un nuevo un nuevo personaje y bueno ahora ahora que se trata en la beta cerrada lo que podemos hacer es directamente crearlo en veteranos esto quiere decir que salimos ya con nivel 30 y ya pues tenemos muchísimas ventajas sobre sobre los enemigos pero bueno recordamos que se trata de una beta cerrada por lo que de momento está completamente en inglés y es posible que haya alguno en algunos elementos que que fallen bueno aquí si lo comparamos está esta parte de creación del personaje si la comparamos con la primera parte del juego con la primera edición pues vemos que han mejorado bastante por el hecho de que ahora pues al simple momento de crear nuestro personaje ya lo podemos determinar para darle un estilo de lucha delimitado por ejemplo ataques de rango ataques en área o incluso pues yo que sé ir con con espadas aquí ahora mismo sólo podemos elegir estos tipos predeterminados pero en un futuro cuando se haga el juego podremos hacerlo directamente como queramos y algo muy interesante es que si hemos jugado a la primera parte del juego al primer título podemos importar nuestro personaje para continuar la aventura en este juego evidentemente también le podemos dar un nombre en este caso pues vamos a darle este y vamos a elegir uno al azar vamos a elegir el primero blade como la dificultad la dificultad en esta cuestión lo vamos a elegir normal aunque bueno ya vamos con una cierta ventaja por haber empezado con con nivel 30 bueno vamos a ir saltando lo que son todos los diálogos a ser posible y toda la escena de vídeo y en este vídeo como ya hemos comentado vamos a centrarnos sobre todo en destacar las mejoras y los cambios que se han efectuado respecto a la primera edición del título como veis aquí bien nos pone que se trata de una beta cerrada por lo que muchos elementos pues se pueden estar sujetos a cambios bueno si nos fijamos brevemente vamos a dar un repaso por la interfaz de usuario algo que ha cambiado bastante a mejor en mi opinión aquí tenemos lo que sería la barra de habilidades lo que nos muestra nuestras digamos nuestros tres recursos que tenemos uno evidentemente en la vida tenemos que procurar que nos llegue a cero otro es el maná y otro que se han añadido que es el la ira o la furia esto se va rellenando conforme vamos atacando conforme vamos haciendo ataques a melee y si pulsamos la barra espaciadora lo que es que lo activamos y conseguimos hacer pues un porcentaje mayor de daño con ataques a melee en este caso no viene muy bien porque vamos cargados con dos espadas y aquí tenemos lo que sería pues la habilidad para el clic derecho aquí elegiríamos la habilidad para el clic derecho y aquí la habilidad para el clic izquierdo esto ya pues sería el hecho de jugar bastante ver lo que nos viene mejor para cada tipo de personaje o para cada tipo de juego ya sabéis que al tratarse un juego de rol pues lo que requiere es sobre todo mucha personalización de nuestro personaje bueno aquí tenemos los objetivos aunque ahora mismo estamos en el prólogo lo que sería una suerte de tutorial que nos enseña los conceptos básicos aunque si venís del primer título pues ya los conoceréis bastante bien esto y ya pues vamos a pasar a la acción después de explicar esto es muy importante ya que pues lady catarina nuestra digamos en nuestra acompañante a lo largo de todo el juego si habéis jugado al primero pues os sonará seguro pero si no deciros que esto es digamos que es como si fuera la pet una pet por excelencia que tenemos durante todo el juego y que tenemos que ir mejorando enseñándole nuevas habilidades e incluso podemos cargarle objetos de nuestro inventario una vez que estemos llenos y bueno pues seguir aumentando sus ramas de habilidades para que nos beneficie tanto en el combate como a la hora de encontrar hechizos o sea encontrar objetos y todo lo que tenemos repartido por el mapa bueno dicho esto vamos ya a bajar ya veis que tan todos los escenarios han cambiado ahora ha pasado de ser un bosque a ser como una especie de catedral por dentro y todo se ha vuelto digamos un poco un poco más oscuro veis que todo el tema es el combate bastante sencillo prácticamente utilizaremos los dos clics y sobre todo ahora pues le sacamos bastante bastante niveles a los enemigos por lo que lo matamos sin ninguna dificultad si le damos a la c tenemos nuestro personaje veis que nos pone el nombre que le hemos elegido y lo ha pedido van helsing y esto es como ya hemos dicho es que somos descendientes y somos un cazador de monstruos y tenemos que ir limpiando pues diciéndolo un poco a grosso modo limpiando lo que es la tierra de estas criaturas aquí tendríamos lo que son nuestros árboles de habilidades nuestras habilidades todo lo que tenemos para subir conforme vayamos subiendo puntos subiendo niveles vamos teniendo puntos que todo eso lo podemos asignar para especializarnos en una rama o en otra algo muy bueno que nos ofrece este juego es no sólo no sólo vamos con un arma sino que en un momento determinado podemos darle al botón r y aquí hacemos un cambio rápido de arma por ejemplo podemos tener para enfrentamientos cercanos estas dos espadas que llevamos ahora mismo pero si vemos que nos interesa más porque estamos faltos de vida o cualquier motivo podemos cambiar rápidamente a un arma a distancia o incluso pues a otra arma que sea a dos manos o cualquiera lo que cualquiera cualquier objeto o cualquier arma que queramos asignar real? i must take my i'm sure he'll return mindless mechanical fiends i've had enough of you die ¡Adiós! Is it me, or has our secret lair changed quite a bit? Look, humans, they must have used it. Good. I can't. I don't have enough mana. I can't. 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 vistazo a las aventuras de Van Helsing 2. Podemos decir tranquilamente que mantiene todo lo bueno que hizo un buen juego a la primera entrega y sobre todo se ha mejorado en algunos aspectos para hacer que todavía pues tenga un toque más de flexura. Si queréis empezar a jugarlo ya, ya sabéis que podéis hacer la pre-order, hacer la pre-compara en Steam por unos 15 euros y ya tendréis la beta cerrada. Pues nada, pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!